Hola, soy Roberto Romano. Me dirijo con todo respeto principalmente a las mujeres que son la base de nuestra sociedad, de la familia y de mi vida. Al público en general, a mis seguidores en las redes sociales, a mis queridos amigos y principalmente a mi familia, a mi casa Televisa y a todos los medios de comunicación. En días recientes he sido objeto de acusaciones principalmente en redes sociales, sobre hechos que en todo momento, y como lo reitero aquí, niego rotundamente que yo haya generado, cometido o escrito. Hechos que sin conocerme han compartido en distintos medios varias personas a las que tampoco conozco, pero que al compartirlas han provocado agresiones hacia mi persona, hacia mi familia, hacia mi trabajo y hacia mi representante quien es mujer y a la que han agredido también en sus redes de manera privada, mencionándola públicamente, generando amenazas incluso de daño físico. Hago este comunicado como derecho de réplica ante la indefensión, que me dejan por convertir la acusación de una persona en algo masivo y que se ha salido de control. Hablo en este momento por recomendación de mis abogados, en razón de los hechos y ante el desconcierto que me ha causado dichas acusaciones y ataques que ignoro como los generaron. Yo en todo momento, tanto en mi trabajo como en mi vida privada, me he conducido debidamente y de manera profesional. Y como todos ustedes, estoy en contra de la violencia de género y de cualquier tipo de violencia, injusticia o discriminación hacia cualquier persona de cualquier edad, preferencia de género o religiosa. Ante tales acusaciones y amenazas como la difamación de mi persona en estas redes, me he reunido ya con mis abogados para tomar las medidas necesarias y con los derechos que me corresponden, por lo que pondré en su oportunidad las pruebas correspondientes para acreditar cada uno de los puntos manifestados en el presente comunicado. Ofrezco una enorme, profunda y sincera disculpa a todos los que se han visto afectados, ofendidos y agredidos por estos hechos a los que se me pretende inculpar, por la manera en la que los han involucrado o los han afectado, principalmente a las mujeres de cualquier movimiento o causas, a las que han provocado e incitado a través de estos hechos, pretendiendo engañarlas y lastimarlas en mi nombre. No se lo merecen. A todos y de corazón les pido, amablemente, apelando al beneficio de la duda, así como la bondad y la no intención de nadie perjudicar a otro, tener mesura, comprensión y empatía en ambos sentidos, para que se sigan los procesos debidos para resolver esto de lo que reitero no soy responsable y de lo que a partir de este comunicado no volveré a hablar del tema de manera pública hasta el momento oportuno que los procesos debidos que harán mis abogados me lo permitan para hacerles saber a todos el resultado de dichos procesos. A mi hermano, a mi abuelita y a mi madre, quiero que sepan que son el pilar de mi vida y la pieza fundamental de los valores que me han construido. Las amo y resolveré esto como el hombre que en mí han forjado. Muchas gracias por escucharme.